buenos amigos de brasil ahora estamos visitando aquí una iglesia y nuestro guía arturo va a explicar aquí para nosotros estamos en la iglesia de san pedro apóstol de la ciudad de andahuaylillas está más o menos a unos 25 kilómetros de la ciudad del cusco a esta iglesia se le conoce como la capilla sextina de américa cuando estemos dentro vamos a ver por qué hemos bajado de la ciudad del cusco estamos unos 2800 metros más o menos el clima es mejor aquí vean alrededor por favor la variedad de árboles que se tiene aquí en este lugar si se puede encontrar un poco de palmeras y estos árboles grandes que son típicos de la región que se llaman piso nice este debe tener piso night debe tener más o menos unos 300 años entonces antiguamente fue también una ciudad importante inca y nos damos cuenta viendo la base de estas cruces en las que están las piedras de tipo inca todavía cuando salgamos vamos a ver un poquito más venga vamos